Un amor que hubo en mi, que sabes vivió por ti, ya se murió Tantos momentos que di, que mi vida te ofrecí, de nada sirvió Tanto tiempo te esperé, te di mi alma y mi querer, y no te importó Antes reías de mí, disfrutabas mi sufrir, pero ya todo cambió Y ahora quieres volver, y volver ya para qué, si ya no te quiero Muchas veces te rogué, valorar mi querer, y causaste tormentos De mi vida te saqué, mucho tiempo te esperé, ya me olvidé de tus besos No quiero volver atrás, ya no me vas a humillar, solo mis vidas desprecios Ya puedo vivir sin ti, me equivoqué al ver en ti, un amor puro y sincero Nunca pensé odiarte así, después de tanto pedir, un segundo de tu tiempo De ti ya me separé, y no quiero volver, ni en mis sueños contigo Y tú insistes en volver, porque no entiendes mujer, no te quiero en mi camino Y ahora quieres volver, y volver ya para qué, si ya no te quiero Muchas veces te rogué, valorar mi querer, y causaste tormentos De mi vida te saqué, mucho tiempo te esperé, ya me olvidé de tus besos No quiero volver atrás, ya no me vas a humillar Solo mis vidas desprecios Gracias por ver el video